El pasado 30 de abril y durante 12 días podrá disfrutar de una muestra de Festiver en la plataforma de El Espectador completamente gratis. Se le ha llamado Festiver en Casa. Esta es una selección de 12 películas que se han proyectado en Barichara y en diferentes ediciones del festival. Cada película estará disponible durante 24 horas para ser vista gratuitamente. El director de Festiver, Totovega, hace la invitación a las personas para que ingresen. Puedes entrar a la páginaelespectador.com o desdefestiver.org para disfrutar las mejores películas de cine verde. Durante 12 días cada película estará puesta en la plataforma 24 horas para que disfrutes lo mejor del cine ambiental del mundo. Debe ingresar a la página de El Espectador en la sección de entretenimiento. Seleccione cine y cada día encontrará la película publicada. Se hace la invitación a las personas a que se inscriban en Festiver y participen en la versión 2020 que se realizará en septiembre. Que el Festival de Cine Verde de Barichara tiene abierta su convocatoria hasta el 1 de julio. El festival se va a realizar del 17 al 20 de septiembre. Pero por ahora disfruta del mejor cine verde a través deelespectador.com y festiver.org. Festiver en Casa, de manera gratuita. Cine Ambiental. Para mayor información puede ingresar a la página web festiver.org o en el Facebook Festiver.